Me gusta los colores. Exactamente. Oye, noto que cada vez hay más pellejos. La verdad es que sí. A ver si no evoluciona o algo de eso. Y cuando alguien se convierte. Oye, se podrá entrar, ¿no? Ay. Está muy solitario esta. Ajá. Mira, ahí está Bill. Bill, que nos había dado un dolor de cabeza muy repentino. Hombre, no pasa nada. No les recomiendo ponerse atrás de ese caballo. Mi hermano tiene el mismo y da cosas a todo el mundo. Joder, pues anda que el mío. De hecho, Bill, yo que tú me movería. Sí, sí, sí. Sí. Vamos. ¿Vamos a tomar algo en la taberna o qué? Venga. Venga. Pero ahí... tabernera. Habrá que mirarlo. Habrá que mirarlo. Hola. Buenas. Parece que no hay nadie. Las dos. Pues mala hora para venir, desde luego. He visto un hombre con caballo por ahí. Recto a la izquierda. Nosotros por el camino hemos encontrado... Parecía una chica. Aquí a la izquierda. A ver. Un hombre vestido de amarillo. ¿De amarillo? ¿De amarillo? Sí. Un color demasiado llamativo. Y se ha ido corriendo para ahí, ¿eh? No sé si... En caballo se habrá ido. Pues sí, tiene toda la pinta. Claro, claro. Tengo entendido que va anda amarillo aquí en Valentine. ¿Vanda amarillo? No me gusta este color, la verdad. Para ver los de tan lejos. Oye, pues en verdad nos viene bien. Por si acaso. Bueno, ya sabéis. Si por algún caso alguna diana es amarilla, ya sabéis de dónde viene. Pues sí. Qué putada, tío. No hay nadie. Oye, ¿veis lo de... El tema de la taberna para trabajar yo ahí? ¿Sigues teniendo que mandarte el grama o...? Creo que está pensando muy fuerte. Sí. Habrá tenido un... Un flag de esos. ¿Un flag? Eh... Sí. Ni un frigi de esos también. Pasado. Ah, ahí ya está. Oye, que te he preguntado si lo de la taberna. Que sigues teniendo que enviar telegramas. Vaya, parece que otra vez está pensando. Pues es un... La taberna... Es que estoy pensando que... No entiendo qué dices, hostias. Que te ofrecí para trabajar en la taberna de... Blackwater y me dijiste que tenías que enviar telegramas. Comprendo, sí. Eh... El tema es eso. ¿Sigues teniendo que enviar los telegramas? Sí, sí, sí. Tendría que mirarlo. No me acordaba. Ah, vale, vale. Pues cuando los envíe, me avisa. Estoy entresado. Un porrito. Me estoy imaginando que estoy comiendo Un momento, perdón No te preocupes, no te preocupes, lo imaginé Pues yo Voy a pensar muy fuerte En lo... ¿Sabéis lo que es? La típica La carcasa esta que hace imágenes Joder, ¿cómo se llama? ¿El HD? ¿La qué? No sé Bueno, no sé, hay gente que lo llama Javara Javara, vamos a llamarlo Javara ¿Javara? ¿Pero qué cojones es eso? No sé, una caja que hace imágenes En plan... Eso lo he soñado, ¿eso existe? Sí, sí, sí Existen Eso lo habrán creado en Zandini, seguro Pues he soñado de un telegrama en el bolsillo ¿Eso existe? Pues... Pues buena pregunta Buena pregunta, la verdad Un telegrama en el bolsillo ¿Existe eso? Es que yo lo he soñado también ¿Tú lo sabes? Pues yo... Pues yo no me acuerdo de eso, la verdad Claro, vale, vale Oye, esto es... Gracias, mi natura Solo es para mirar Yo no entraba, por si acaso Sí, mejor Comenta miniatura ¡Coño! ¡Ah! Ya miraré Cual me gusta más Vale Claro, es que me he cambiado de ropa Chaval, voy a mirar un poco la ciudad Si te quieres venir Sí, vamos Yo vengo ¿Para qué me tira? Se ha puesto tenso Se, se Eh, escucho un caballo Cuidado, cuidado Míralo ¿Quién son? Una señorita y un señor Buen día Muy buenas tardes ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ah, ah, pues vamos a la tabernera La tabernera No hay tabernera aquí Tabernero Ah, mierda Ah, tabernero Hola, buenas tardes Buenas tardes ¿Qué es que no lo conoces? Es José El tabernero de aquí, de Valentine No hay José Ah, joder ¿Dónde está José? Está durmiendo en la cava El del hotel Estoy yo y la niña Ahora mismo Comprete Oye, ¿cómo te encuentras? Porque la otra vez estuviste un poco así desencabreado Estás un poco mejor o no ¿Y yo? Sí, ¿tú? Muy bien, muy bien La niña te tumbó bien, eh Sí, sí, sí Sabes pagar, sí Vaya, vaya Se hace trabanquetas, eh Deja putas ¿Qué te iba a decir, Bill? ¿Qué haces con la placa por aquí, con mi territorio? ¿Qué hago con qué? Tienes la placa puesta ¿La qué puesta? ¡Placa! ¿Qué placa? El cherry de Black Store ¿Tienes una placa? No, llevo la placa, coño ¿Qué placa? ¿Qué placas? Yo estoy viendo la placa en tu pecho Hostias, eso no es una placa ¿Cómo que no? No, coño Eso es una cantimplora ¿Qué cantimplora? Bueno, dorada Hostias, vale Pensaba que tenía la placa, tío No, hostias Yo no soy sheriff Ah, vale, vale Yo qué sé, tío Puede ser una plaquita ahí Yo qué sé Digo, a lo mejor quieres sheriff ahora Lo que dices Está generado Yo voy a ser sheriff Sí, te pega, te pega El sheriff es el inglés, ¿no? No, creo que no, ¿eh? Bueno, si quieres ¿Qué quieres? ¿Comida de acuerdo? Bueno, sí Veníamos a ver Qué se cocía por aquí Pues yo quería una cervecita Ahí te digo la verdad Hombre, pues yo también A ver Cerveza, cerveza Whisky Niña, tú sabes Si tenemos whisky ahí dentro ¿Tu padre tienes algo? No lo sé No me deja beberlo Es que su padre No nos deja abrir el cofre Me metió en el calabozo un rato Porque me emborraché con una cerveza Ya ves, es verdad Bueno, te tengo que encerrar Me sabe mal, caballeros No tenemos otra buena quieta ahora mismo A ver, voy a mirar si En el caballo tengo algo Vale ¿Qué es eso? Pues nada, nosotros estamos que Haciendo las cosas, Bill Necesitamos hacer Tengo que ir a hacerle a una niña Unos cultivos Un poco de coca Para sus medicinas Si tú tienes coca y coca Nos vendría bien, ¿eh? Bien Eso no Marihuana ¿Marihuana? No, mira, parece que sí tengo Tengo otro cerveza No, no plantamos No conocemos ese mundo aún ¿De la marihuana? No, coño De la coca Ah, mira Conocemos el de la marihuana Ah, mira Por ahí viene José Ah, mira Por ahí viene José José ¿Eso sé que es una casualidad? ¿Qué pasó? José, pues nada Volví a pedir la pregunta ¿Eso? Dígame ¿Cómo lo lleva, José? Muy bien Estaba ahí descansando un poquillo Eh, querías un tabernero, ¿no? Eh, un tabernero, él Sí, ¿qué desean? Pues, quería whisky y cerveza, me ha dicho Vamos para dar el nombre Sí, para acá No lo sé, ¿eh? Yo estaré de... Me ha salido novio Ya me entiendo Eh... A las diez, ¿no? A las diez y media Sí, diez y media Me iré con ella Uy Un tiempo ¿Usted ha visto el premio que hay? Sí, coño Pero estoy hablando de seso Hostias, de seso Ya sabes Ah, pero para eso Tienen muchos días Hombre, pero si ya no se puede Si hay muchos zombies Por una que no encuentro ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver que hay a zombies? Estoy hasta los cojones No, pues, eh Hay amadas muy bonitas en los hoteles Estoy hasta los huevos de hacerse eso con un calcetín ¿Ya me entiendes? Ay Sí, de enveneado será más que... Un mono Claro Uy, madre Este es... Va bonito, ¿eh? Sí, no Es que no le... Eso del alcohol... No, no, no Eso está muy bien Sí, siempre Ay, está... Bueno, ahí está el barro Bueno, oye Que no come barro Y lo elegantes que vienen Que no come barro alguna vez Oye Usted es el que me encontró un día en Banjo, ¿no? Sí Ah, qué es lo que dices Al chaval o a... Usted, usted Pues es muy posible, sí Tiene un caballo blanco Entonces, no Mi caballo es el de Nutri Ah, pues se parece a usted El señor que yo digo Lo que pasa es que no sé cómo se llama Lo que eso se me ha puesto ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que qué ha pasado? Pues que has comido barro Tenías hambre Y has dicho Bueno, barro Uf Me duele mucho la cabeza No sé por qué Nah, dejaste el oficio La cerveza, que es muy fuerte Ah Si no estoy acostumbrado Pues le pasó Lo que le pasó Me pasó a mí la otra No veo otra Loc Vale, para adentro Oye, y por qué En vez de beberla aquí No entramos Eso se ha dicho Sí, sí Es que El chaval Que el chaval Había comido barro ¿De quién es este caballo? Eh, ¿cuál de los dos? El gris Es de la misma raza que el mío El manchita Ese es débil ¿Por qué le habéis cortado el flequillo? Esa es cosa débil ¡Oh, Dios! ¡Joder, puto! ¿Está usted bien, señorita? No Creo que no Uf ¿Se puede apartar un momento? Sí, sí, sí Sí, sí Vale Lo que sí ya parto Vale Está bien Estoy bien, estoy bien Me va a dar la tripa Joder, pues Menuda suerte Puto caballo No lo diga muy fuerte Que todavía El mío también se asusta, sí ¿Dónde está McQueen? No lo sé La busca Ahora eso sí Bill tiene una manía De quedarse En plan Como si Estuviese pensando Sí, sí Se parece En mitad de la Sí, sí, sí En mitad de la calle Míralo Ah, ahí está Se ha dado por arudido Bill Su caballo Me ha metido una cosa En la tripa Normal Sí ¿Cómo normal? Oye todo ¿Por qué le ha cortado El flequillo? Y las carines Porque luego tiene piojos Pulgas El mío no tiene de eso No sé La bolada ¿Cómo lo hace? ¿Quién viene por ahí? Bueno, no he preguntado ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre ¿Diana? ¿Puede ser? Eh, no va conmigo No tiene boina No, esa chica es de Banhor Eh, la tabernera Bueno, trabaja ahí ¿De balas? Es muy maja Muy simpática Creo que se llama Diana Es que no me acuerdo Hola Buen día Buen día No te jodas el caballo Que ya me ha dado a mí una cosa Ah, ¿qué? ¿Otra vez? Sí No aprendo Hoy está full Sí, sí Buenas Bill Buenas, buenas A sus pies A sus pies, señorita Mucho gusto Mucho gusto, mucho gusto Cristian Sánchez Buen día Buen día Buen día Necesita para algo No, como el chavo No me jodas Ah, no, pero ya lo he encontrado Y dos a su chabola Bueno, ¿qué, no quieren un whisky o qué? Sí, sí, sí ¿Qué va a pasar? Eso te iba a decir yo Eso no es... Bueno, al menos aquí... ¿Qué le pasa, tío? Bueno, al menos aquí no come barro Deja de beber, coño Mira cómo estás Estás hecho una mierda, coño Eso te iba a decir yo Un bañito te vendrías de puta madre ¿Dónde tengo dinero? ¿Pero qué edad les daba el niño? Pero si lo traía, ¿él? Pues míralo Uff ¿Y arriba qué hay? Sí, ves a dormir ¿Qué hago en la hostia? Uy, ay, perdón Está bien, está bien Nada, nada, está bien No os preocupéis Se quedará ahí Te has repelado Te has repelado Estoy bien, estoy bien ¿Tú estás bien? Este paso se desnuca, ¿eh? Eh, tú borras, tú borras Está bien, está cómodo Mira, tú borras Qué cojones, que os calla Qué bonito Cómo duerme La criatura Está dormida, ¿no? Sí Sí, sí Duerme así Ay, madre Le va a entrar tortícolis ¿Qué da coño? Ay Eso Tiene pinta de ser bueno Para la Flexibilidad Sí Un escalón nunca viene mal A ver Bueno, hace ruidos Mierda, whisky Qué bonito No sé yo, pero Hace años que no pruebo una de esas Yo no lo veo muy bien de ahí Tirando de solo ¿Qué pasa? ¿Dónde la hacen? Uf Este no le deis más de beber Esto es casero ¿Vosotros os picáis whisky? Esto es casero Ves, cogiendo un pano Joder, no me cama cerveza Hombre ¿Y tenéis mucho de eso? ¿Para vender a gran escala? Voy a cambiarme la ropa Que me la he llenado De esta mierda A gran escala ¿Cuántos quiere? Ya sabes En la ciudad del Vircio Tiene que haber whisky Sí ¿Dónde está el whisky? ¿Dónde está el whisky? ¿Dónde está el encargo? Yo se los preparo No se preocupe Todo el que quiera Eso está bien Eso está bien Oiga, caballero ¿Está bien? ¿Está ahí tirado del suelo? Hombre Este invita a la casa Muchas gracias Sí, porque no tengo Ni puto duro Gracias No se preocupe Eso iba a decir yo Porque Aún se me ha endeudado A Bill Mucho menos Ya la cosa va de 5 A ver ¿Cómo está este whisky? A ver, a ver Si me ayuda A comer un poco He metido Está bueno, ¿eh? Claro Está hecho acá A los shermi Nos sobran tierras Y nos falta dinero Coño Para adentro Hostia Yo digo que este No vuelve a casa hoy Pero ¿qué haces? Degenerado Pero deja de beber Que te he visto Te has bebido otra Esto pega duro Pues normal que pegue duro ¿Pero cuántas llevas? Se ha tomado dos o tres Decederado Cervezas tres Y whisky sud O cuatro A ver si Me fuera un ratito Me da el aire ¿Quieren comida? Uf, comida Que hambre Es ración doble Porque En niña, sí En niña, sí Yo tengo Yo también Yo también A mí me vendría bien comida La verdad ¿Qué quiere? Un cochinillo Unas mazorcas Espera, espera ¿Cuánto vale? Eh... Cochinillo Doce centavos Bueno Pues por Por los sheroes No tengo dinero ¿Y qué familia? ¿Cómo se llamaban ustedes? Uy, ¿me da usted? Nosotros no tenemos Nombre Los mexicanos ¿Erais, no? No, mexicano soy yo Ah, yo os conocía Como los mexicanos No, esto era Esto es el condado De Valentine Aquí Claro, sí, sí, sí Pero México es mi patria Compreta Pensaba que erais Todos mexicanos ¿Aldi? No Ah Necesito bañarme Ah, sí Desde luego, compa Sí, sí, sí Eso iba a decir yo ¿Qué pasa? Si se quiere bañar El baño está en... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Es que tendré que Encontrar algún río O algo Porque es que Estoy blanco De dinero ¿Qué dice, señor? ¿Os ofrece algo? Ah, gracias ¿Callero? Un whisky ¿Un whisky? Ahora mismo, hombre Pero eso sí Por donde hemos pasado Hemos pasado por un río Tírate bien por ahí Porque, joder Espérate Voy a ir a cambiarme la ropa A ver si me limpio algo Arriba no está Arriba no es uva Bueno, pues Voy a buscar un río Un lago Es que no tengo dinero No tengo dinero Joder Pues sin dinero No sé qué piensas hacer Pues meterme en un lago Hasta que me quito todo Esa es la buena Bueno, primero Antes de irme Voy a... Eso es bueno Yo te colmanjo ¿Qué os pensáis? ¿Lo que haces? De general No me estropees la canción Eso Bueno, yo voy a tocar el piano Que se me da mejor Pita la casa La hostia, baila Ay, yo también quiero tocar música Pues adelante Bienvenidas, eh Están riquísimas Ah, pues No puedo Bueno, por favor Claro Bueno Mucho está durando ya la botella Así que Cago en Dios Bien fresquito Hostia Que es delante Que te entras Espérate Gracias, gracias ¿Cuánto le debo? No, a verlo A ver Sueño Sueño Gracias, gracias Niña, deja de tocar el piado Deja el puto piano Pero tú estás escuchando esto Dele, hija Sabe tocar muy bien el violín Joder Disfruten del espectáculo, señores Con el whisky Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Eh, pues Si lo sé Venimos antes Sí 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 Y lo toque la armónica Lo toque la armónica ¿Cierto es? Espérate Espérate que encima un dueto Escuchen esta A ver A ver Uno está ahí En la santa Es maravilloso ¿Hasta hace bien? ¿Tocó usted, caballero? Sí Claro que sí Claro que sí Eh La putada es De la abuela Están un poco nerviosos Los caballos De la abuela De la abuela Yo vengo del sur Yo vengo del sur Su padre me ha dicho que no pase nadie ¿Y en qué pueblo estamos ustedes ahora? Aguas de gras Aguas de gras, coño Que black waters de que black waters Joder Parece que Estás agarrando el jilin Un poco fuerte Vale Escucha Que vigilo ¿La torre o vigilo aquí? No, vigila Por acá Por la puerta Ok, me quedo aquí mismo ¿Cómo le va, señor? ¿Todo bien? Sí Ay, ahí se lo ha dejado Si alguien quiere un pulso Ahí está Mira lo que me gané el otro día En aguas negras Hostia Bien Bonito, ¿verdad? Bonito revólver Ah, pero está muy, muy lindo Hija, le tengo dicho que no saqué el revólver en la tabella ¿Y cómo te lo has ganado? Se lo estaba enseñando En un duelo de sal Gané Ay, ya veo ¿Se te va bien? Sí Gané esto Una escopeta Dos porros Que luego los perdí apostando Y cuatro duermes Creo que Creo que alguien de fuera Se ha quedado en el suelo ¿Por qué escucho a un caballo Dar una cosa? ¿Están nerviosos los caballos? Madre mía ¿Algo raro les pasa? Sí, están nerviosos Sí, eso iba a decir yo Cuando salgamos Alguno Que salga por la derecha Porque el que salga por la izquierda No lo cuenta No, yo ya me llevo una No quiero más Por eso digo Dos, dos, dos Bueno, sí Esta mañana me llevé otra Bueno, yo tengo suerte Hoy no me llevo a ninguna Pero ¿Qué? Yo es que me arrimo a cualquier caballo ¿Pero qué haces? Dejadrado A ver Si me querías cambiar el sitio Solo pídelo Solo pídelo Ya es un hobby para ti Sí ¿Me he comprado otro caballo? ¿Lo tienes en la ciudad, no? Sí, lo tengo allí No, no se lo pongo a ir a buscar Tenemos que ampliar nuestro establo Cuando lo ampliamos me lo traería aquí Ok La puta silla de las narices ¿Qué te pasa con las sillas? No sé, coño No sé Todavía te sientas otra vez Donde estoy yo Ya verás Y me tiras de las puta sillas Estás preocupé Estás preocupé Estás preocupé Se daba ahí Uy ¿Ha sonado, Cos? Sí Alguien se ha quedado al suelo A ver, a ver ¿Qué coño? Escucha Hay un lobo ¿Dónde hay un lobo? ¿Cómo que hay un lobo? Espaléalo ¿Dónde? Ah, por eso están así los caballos Espaléalo es un momento, joder Sí, pero es muy malo Ya le mato yo ¿Dónde está el lobo? ¿No lo escucháis? Sí Sí, sí, sí Suena como Suena por aquí Sí, sí Por atrás, por atrás ¿Y este niño? Hola Hola Coño ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, niño? ¿Wunter? ¿Sabe vos, señor? ¿Han captado a Wunter? No Guarda el rifle, caballero Sí, sí, perdón, perdón Hay un niño Peque ahí Hola, señor ¿Qué dice Wunter? ¿Cómo era? Eh, niñito Entra dentro Que hay un lobo por acá Sí, sí, sí Entrar dentro Pues pasen dentro O sea, hay un lobo hasta que Entendete ¿Cómo te llamas? A ver, voy ahí Eh, perdón ¿Cómo te llamas? ¿Quién está disparando afuera? Eh, hay un lobo Hay un lobo ¿Miller? ¿Cómo que un lobo? ¿Dónde está mi lobo? ¿Cómo que dónde está su lobo? La cerveza pega a la mano ¿Me enseñas el cuchillo? Ah, sí, sí, sí Espérate Mucho mejor, ¿verdad? Sí Mucho menos Vale Entonces, ¿qué pasa? ¿El lobo es una mascota? ¿Es que es tuyo? Claro, se ha quedado sin lobo ya Yo no he escuchado tiros Así que supongo que no Si alguien le haga daño, yo lo mato Llámelo, llámelo mejor Porque lo van a matar ¿Cómo voy a llamarlo? Si no sé dónde está Eh, no sé cómo se llama Sonaba el lobo por detrás de la taberna Sí, sí Lo fueron a perseguir, caballero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, sí ¿Qué pasa? O no se va a matar No se va a matar